Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, amigos y amigas, por estar en sintonía con las redes sociales del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. El día de hoy cerramos la serie de conversatorios desde el colectivo de derechos humanos con el tema Periodismo Nicaragüense en el Exilio. Me acompañan en esta ocasión el abogado y defensor de derechos humanos Braulio Abarca. Muy buenas tardes, Braulio. Buenas tardes, Wendy. Buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan y nos observan a través de las redes sociales del colectivo Nicaragua Nunca Más y de los medios que nos acompañan en este día. Para introducir un poco el tema, ¿te parece si nos podés dar un poco el contexto de cómo ocurre este tema del exilio del periodismo en Nicaragua? Por supuesto. Lamentablemente, a raíz de la represión de abril de 2018, iniciada en Nicaragua, más de 120 mil personas nicaragüenses tuvieron que exiliarse debido a la persecución política, al asedio a las violaciones a derechos humanos y también a todas estas violaciones a la libertad de expresión y prensa que hicieron en nuestro país, que lamentablemente pues no obvió o no perdonó tampoco a hombres y mujeres de prensa, periodistas y trabajadores de medios de comunicación que tuvieron que desplazarse forzadamente desde 2018. Y es que no es para menos de iniciando que el 21 de abril del año 2018 fue asesinado el periodista Ángel Gaona, que fue una de las primeras víctimas de la represión de abril de 2018. Además de esto, a partir de octubre del año 2020 se comenzaron a aprobar leyes espurias que obviamente transgreden los derechos y las libertades fundamentales de las y los periodistas que de una u otra manera nos continúan informando con la verdad, nos continúan informando con veracidad, con objetividad, con ahínco, en la búsqueda de la información, en la búsqueda de la verdad. Entonces, manifestar que este tipo de ley espuria, como es la ley especial de ciberdelitos o la ley de regulación de gente extranjero y pasando también por la ley de soberanía, en la cual se condenan a las personas que han presuntamente pedido justicia o que han realizado actos de incidencia política en diferentes escaños, en diferentes lugares y que lamentablemente a la fecha al menos 40 personas se encuentran detenidas arbitrariamente por esta ley arbitraria de la que te vengo hablando, incluyendo al menos a cinco periodistas que en el ejercicio de su función como periodistas independientes, pues, han estado y se encuentran detenidos siendo víctimas de torturas, de tratos crueles, inhumanos, degradantes, de aislamientos completos, como es el caso de Miguel Mora, de Miguel Mendoza, de también el abogado y periodista Pedro Joaquín Chamorro, de otros barrios, y como es también el caso de otras personas que han ejercido la libertad de expresión como un derecho humano, y es que también acceder y tener derecho a la información, un derecho humano contemplado no solamente en nuestra constitución política, sino que también en los instrumentos internacionales que ha ratificado Nicaragua, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también todo este andamiaje, ¿no?, que crea a todas las personas que nos ven en este momento, es necesario decir que todos estos mecanismos crean una suerte de protección a las y los periodistas que ejercen su labor para informar en nuestro país, y que debido a su función y a esta labor, han tenido que exiliarse en el año 2021 también, continúan exiliándose, y en el caso de algunos periodistas que han tenido que salir por segunda ocasión al exilio, como es el caso de Carlos Fernando Chamorro, Martirene Sánchez, entre otras personas y periodistas que han tenido que volver al exilio debido al máximo grado de persecución que enfrenta el periodismo independiente en nuestro país. Claro, persecución, acoso, robos, también agresiones físicas, verbales, agresiones a través de las redes sociales. Todo esto tengo entendido, Braulio, que está expuesto y explicado en un artículo que desde el Colectivo de Derechos Humanos se va a publicar junto con este conversatorio que estamos teniendo con vos. Comentanos un poco cuáles son los hitos de este artículo que habla y devela precisamente este tema, periodismo nicaragüense en el exilio. En efecto, Wendy, el Colectivo Nicaragua Nunca Más se ha dedicado en los últimos meses a no solamente monitorear la grave crisis de derechos humanos que se encuentra en Nicaragua y la situación de las presas, los presos políticos, que a través del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura se han narrado estos testimonios cruentos y crueles que narran estos vejámenes que se cometen. No obstante, también el Colectivo se ha dedicado a monitorear las graves violaciones de derechos humanos que se comenten en contra de periodistas independientes, en contra de medios de comunicación que, como en el caso del diario La Prensa, han sido cerrados recientemente, o en el caso de la doble confiscación y cierre del medio confidencial Nicaragua, e incluso también la continua y aún permanente confiscación de 100% de noticias. Y también hablar a propósito de que en este artículo se aborda la situación de cuántos periodistas han salido en el exilio, no solamente en el año 2021, sino también a lo largo de la represión que se ha ejercido en contra de las y los nicaragüenses desde abril de 2018 a la fecha. Y necesario decir que Nicaragua continúa bajo acecho, la libertad de expresión en Nicaragua continúa bajo amenaza, y es necesario también decir que este artículo del que habla, que aborda sobre el periodismo nicaragüense en el exilio, tiene grandes ejes transversales que se refieren en primer lugar a la situación socioeconómica de las y los periodistas en el exilio, las condiciones humanitarias en las que viven en el exilio, las y los periodistas, pero también tiene enfoque sobre el tema de las condiciones familiares, del desplazamiento forzado, de cómo tuvieron que tener que desplazarse forzadamente, las condiciones, la recepción que tuvo los países de acogida que han tenido, o el rechazo que han tenido, como ha sido el caso de la periodista Marisol Valladares de Radio Corporación, que fue deportada a Nicaragua. Entonces observamos que también hay una luz de esperanza en este artículo, que es realizar una labor de observación y monitoreo sobre los medios de comunicación que han sido abiertos nuevamente, o aquellos que se han cambiado a formato digital, como es el caso de 100% de Noticias, por ejemplo, que la periodista, perdón, Lucía Pineda, actualmente su formato se encuentra digital a través de redes sociales, a través incluso de aplicaciones móviles y de YouTube, pero también la creación de más de 40 medios de comunicación, que si bien es cierto, quizás no tenga un gran análisis dentro de este artículo, pero que sí es necesario determinar que de estos más de 70 periodistas que se encuentran exiliados, y exiliados en su mayoría cuentan con nuevos medios de comunicación que han logrado darle seguimiento a la situación de Nicaragua. También, Wendy, finalmente hablar, que habla sobre las cifras de las detenciones migratorias que ha tenido la población nicaragüense en países como México y Estados Unidos, que han tenido que, lamentablemente, han incluso sido deportados a Nicaragua, pese al riesgo y las amenazas en que enfrentan. También abordar que en este artículo se habla sobre cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha podido identificar cuáles han sido estas poblaciones que han sido atacadas, cuáles han sido los perfiles que han sido perseguidos políticos, atacados, asediados permanentemente, y que, pese a que aún existen algunos periodistas dentro del país que alzan sus voces que todavía continúan en riesgos, el periodismo que se encuentra exiliado aún continúa alzando su voz y con mayor fuerza debido a que, de una u otra manera, creo que el exilio, pese a todo, te da la oportunidad de poder ejercer tu profesión en algunos contextos más difíciles que otros, obviamente. También, para ir aterrizando, este artículo puede encontrar los testimonios de más de 45 periodistas que el colectivo Nicaragua Nunca Más ha documentado, testimonios como el de Nidia Elisa Monterrey, por ejemplo, o testimonios de Leticia Gaitán, testimonios que han sido plasmados dentro de este documento y que abordan sobre lo que tuvo que pasar para poder caminar. Incluso otro periodista que ha pedido el anonimato manifiesta que antes de poder continuar ejerciendo su labor como periodista, tuvo que trabajar en situaciones inhumanas, caminar kilómetros tras kilómetros, permanecer de pie en centros comerciales durante mucho tiempo, tiempos prolongados, por un salario que a veces ni siquiera llegaba, Wendy. Y también manifestar que han sido víctimas de robos, han sido víctimas de estafas en el exilio, también las y los periodistas. También hemos tenido la oportunidad de darle un enfoque de género a este artículo, ya que hemos logrado contar con testimonios de mujeres periodistas y comunicadoras, como es el caso de Elianica Balseta, que nos narra cuáles han sido los principales riesgos y amenazas y retos que enfrentan las y los periodistas en el exilio. Y que es que solamente, y es que no solamente hablar sobre las graves condiciones y que Costa Rica, el cuarto país más caro en América Latina, sino que también hablar que sumarle a todo ello la pandemia del COVID-19 que vino lamentablemente a empeorar la situación. Para finalizar, agradecer a todas las personas que nos vienen en este momento y a todos los medios de comunicación, a esos hombres y a esas mujeres de prensa valientes que ponen su cuerpo para poder continuar informándolo a la población. Y agradecerles desde el fondo de nuestro corazón como defensoras y defensoras de derechos humanos, cómo ejercen el periodismo independiente, pese a las amenazas, pese a las represalias que enfrentan. Gracias Braulio. Es muy interesante todo lo que nos comentas y ya quiero que poder compartir a nuestros amigos y amigas que nos están viendo a través de YouTube y del Facebook y de las redes sociales del colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y de todos los otros medios, como vos decías, que también van a recoger este breve conversatorio en que nosotros tenemos. Realmente el exilio para todos los nicaragüenses ha sido un trauma, un trauma que conlleva no solamente problemas económicos, sino también emocionales. Y en este momento quisiera retroceder un poquito a un aspecto que vos dijiste que está dentro del artículo del artículo que estamos conversando, abordar un poco más cómo es la condición humanitaria y socioeconómica de los periodistas en el exilio actualmente, sobre todo para aquellos que también vos lo comentabas, están viviendo un segundo exilio. Quisiera iniciar, Wendy, diciendo que el simple tema de tener que desplazarte forzadamente de tu país buscar el destierro, buscar prácticamente una patria que no es la tuya y llamar hogar al exilio es muy cruel. Y es que también quisiera abordar y complementar tu pregunta, Tocito, esta pregunta con la anterior que precisamente esta es otra de las partes que había olvidado mencionar. Este artículo habla sobre el tema de la atención psicosocial que se le ha brindado a las y los periodistas debido al exceso y la carga energética, psicosocial, emocional con la cual llevan. Y es que comparto las palabras de Mario Benedetti, que sí estamos rotos, pero estamos enteros. Y eso nos pasa a miles y miles de nicaragüenses que tenemos que exiliarnos. Y obviamente las y los periodistas no son excepción. Y no solamente el tema de las afectaciones psicosociales, sino que cómo le explicás vos a un niño de tres años que su mamá tuvo que salir al exilio por simplemente decir la verdad. ¿Cómo le explicás a la población que tu tía o tu tío que salía en la televisión todos los días y que vos la podías ver, tenga que salir y dejar de hacer lo que a que se dedique? Y también le pregunto a la población, ¿qué sucede con tu madre? ¿Qué sucede con tu padre? Que ven cómo tu hijo o cómo su hijo tiene que salir del país buscando protección en un país que no es el suyo. Y esto es lo que genera tanto dolor, tanto sufrimiento. Y desde ahí, si nuestro psique, si nuestra psicología, si nuestro cerebro está mal, nuestro cuerpo va a estar mal. Porque el 75% según las personas que conocen estos temas de las enfermedades físicas son psicosomáticas, producto del estrés, producto de la falta de autocuido, de la cual nos narra la psicóloga del colectivo en este artículo también. Y manifestar que el tema de todo esto es empeorado debido a la situación laboral. Solamente una poca parte de la población o de las y los periodistas que se exiliaron al inicio logró continuar su labor porque muchos de ellos y ellas tuvieron que hacer, por ejemplo, trabajos domésticos en casa. Tuvieron que buscar la forma de sobrevivir a través de realización de encuestas, trabajando como entrevistadores, incluso trabajando en construcción. Y con esto no quisiera denigrar ningún tipo de labor porque todo el trabajo dignifica. Pero un periodista o una persona comunicadora social que toda su vida ha luchado por la libertad de expresión y prensa, que tenga que verse forzada a cambiar su trabajo debido a la poca apertura que puedan tener los países en los que se encuentran, esto genera obviamente falta de acceso a una fuente de trabajo digno. Y a veces el tema de que ni siquiera te pagan los salarios justos. En el caso costarricense, de estos 45 testimonios, al inicio solo un 11% logró continuar su labor como defensoras y defensoras de derechos humanos. Y es que esto también es un dato alarmante porque sin libertad de expresión no hay democracia. La libertad de expresión es la piedra fundamental de la democracia en los países desarrollados. Y es necesario decir que el periodismo independiente es necesario en todos los aspectos trascendentales de los estados. Y es que esto quisiera también decirlo, que al dejar de hacer esta labor, genera una situación de desinformación a la población nicaragüense. Yo recuerdo en una ocasión que el periódico La Prensa sacó en blanco su portada y nos preguntábamos, ¿te imaginas cómo es vivir sin información? Y esto sucedió cuando tuvo que salir al exilio cientos de periodistas en su momento o decenas de periodistas en su momento. Y el acceso a la educación, por ejemplo, en Costa Rica, para los hijos e hijas de muchos periodistas, ha sido casi nulo o ha sido muy difícil acceder a ella. En el caso del acceso a la salud, caso de acceso a la seguridad social, el acceso a la medicina, acceso a una vivienda digna, a un transporte seguro, ni hablar sobre el tema de tener acceso, como narraba el periodista Julio López, que en Costa Rica solo se habló con una pequeña mochila y que ha tenido que buscar algunos equipos aquí en este país para continuar ejerciendo su labor. Recordemos que medios de comunicación como Nicaragua Actual, por ejemplo, Intertextual, La Lupa, Despacho 505 y todos los medios de comunicación que han sido emergentes, es necesario decir que comenzaron con un celular, con un celular y esa era su sala de redacción. Y ahora, gracias a la población icaragüense, a la población o a la comunidad internacional que se ha preocupado, han tenido o han podido mejorar estas condiciones para poder ejercer el periodismo. No obstante, no fue fácil. Y como te decía, ni hablar sobre periodistas que han tenido que vivir un segundo exilio, periodistas que han dejado atrás nuevamente a sus familias, periodistas que quizás ni siquiera han alzado la voz o no han denunciado que se encuentran en el exilio y que nosotros como colectivo conocemos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, teniendo que buscar posada donde son amigos y amigas, teniendo que compartir un colchón con otra persona, teniendo que buscar también la forma para poder comer diariamente. Y que yo recuerdo que en algún tiempo se hizo una encuesta a la población icaragüense por el ACNUR y hablaban de que la población nicaragüense refugiada, solicitante de refugio en Costa Rica, a veces solo comía dos tiempos al día. Y es que es una situación grave, pues, y esto amenaza hasta la integridad de las y los periodistas. Gracias, Braulio. Hay una parte que me llamó mucho la atención. Y ya para ir finalizando, quisiera que también nos compartieras la reflexión. Los periodistas son también defensores y defensoras de derechos humanos y tienen un papel importantísimo en el proceso de documentar para la memoria histórica. Por supuesto, Wendy. Y por supuesto también a todas las personas que nos miran a través de estas redes sociales. Quisiera manifestar que el periodismo investigativo, el periodismo de calle, el periodismo de mochila, todos los tipos de periodismo son importantes para la documentación. En los informes que presentan organizaciones como la Comisión Intraamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el Colectivo Nicaragua Nunca Más, el CENIT, la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras y Defensores, etc., ¿no? Ha manifestado la labor importante que ejercen las y los periodistas. Y el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha manifestado también que los y las periodistas son defensoras y defensoras de derechos humanos que alzan su voz pese a la persecución, pese al asedio, pese a los asesinatos. Y es que una frase famosa que es muy cierta. No se mata la verdad matando periodistas. No se cae a la verdad censurando a los medios de comunicación. Y quisiera decir también, y finalizar esta parte, que la libertad de expresión, como te decía, es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Y es que también, además de ser un derecho humano, es una necesidad básica para todas las personas. Y las periodistas, y los periodistas son quienes se encargan de ejercer su voz, de poder continuar dándole vida a esto. Porque todos los derechos son continuados. No existe un derecho más importante que otro. Entonces, al momento de tener acceso a la información, a cualquier tipo de acceso a cuestiones que tengan que ver con los derechos humanos, las libertades fundamentales, el tema de que incluso, por ejemplo, ¿qué pasa si yo, como nicaragüense, no sé cómo pedir refugio? Pero también el periodismo tiene una labor educativa. Y es por eso que yo he admirado tanto la labor que han ejercido las y los periodistas. Porque también la información es poder. Y quien maneja la información tiene que cuidar sus fuentes, la velocidad. Y como un amigo querido que tiene un medio, Fuentes Confiables, ha manifestado que en realidad eso es lo que necesitan, ¿no? Y los periodistas. Fuentes Confiables, para poder continuar ejerciendo su labor. Y quisiera despedirme con esta frase que ya te había dicho anteriormente. Y quisiera recalcar en ella que sin libertad de expresión no hay democracia. Gracias, Braulio. Amigos y amigas, le invitamos a que vuelva a escuchar y ver este conversatorio a través de las redes sociales del Colectivo de Derechos Nicaragua Nunca Más. Y también lo va a poder tener el artículo del que hacemos nosotros mención titulado Periodismo Nicaragüense en el Exilio. También en la página web del Colectivo www.colectivodhnicaragua.org. Para finalizar, Braulio, tu mensaje final de este conversatorio. Yo creo que mientras se continúen violentando derechos humanos, no va a haber mensaje final. Creo que hasta que continúen una verdadera democracia en nuestro país, hasta que hay un respeto a los derechos humanos, no hay mensaje final. Y lo digo de forma metafórica, debido a que mientras hayan violaciones de derechos humanos, ahí va a estar los defensoras y defensores, ahí va a estar el periodismo. Y que sin ellos y ellas, que valientemente ejercen su labor, no existieran tantos informes, no existieran la posibilidad de documentar lo que sucede. Y es que incluso el tema de la justicia transicional se ha demostrado que es importantísimo la labor del ágil periodista. Y como el experto en la justicia internacional, Eduardo Galeano, recientemente nos decía, que la labor del ágil periodista va a ser trascendental, crucial e importantísima, para que las imágenes, para que los videos, para que las entrevistas, los testimonios, que los medios de comunicación y que el periodismo independiente ha documentado, ha registrado y ha guardado, no quede en el olvido. Para que en Nicaragua tampoco, nunca más haya dictadura, nunca más impunidad y nunca más olvido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Braulio, por esta rica conversación que tuvimos el día de hoy. Les invitamos amigos a compartirla también y con sus familiares y a seguir siempre en sintonía de las redes sociales del colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Tengan muy buenas tardes.